El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor, ¡Ay, de ustedes los fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas! Mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas, no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley. Maestro diciendo, eso nos ofendes también a nosotros. Y él dijo, ¡Ay, de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, Jesús se muestra contundente con la hipocresía religiosa. Jesús se muestra contundente con todos aquellos que creyéndose muy justos, muy santos, muy perfectos por sus prácticas religiosas externas, realmente no practican el derecho y la justicia como debe ser. No viven la caridad, no son reflejo del amor de Dios. Hoy nos invita el Señor a que rompamos con ese divorcio entre fe y vida y realmente seamos reflejo de su amor. Que nosotros irradiemos toda su luz a los demás. La luz que de él hay en nosotros, la irradiemos a los demás para que los demás crean también y se convenzan de que el amor de Dios está por encima de todo. Que tengas un lindo día y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Oh María, con seriedad sin pecado, roga por nosotros que recorrimos a vos. San José, roga por nosotros. Santa Rita de Castria, intercede por mi necesidad. Santa Rita de Castria, intercede por mi necesidad.